Hola amigos, bienvenidos a su canal Tlapadero TV, mi nombre es Edgar Cerrillo y en esta ocasión les mostraremos como instalar un combo para entrada principal. En esta ocasión les vamos a presentar nuestra marca Falcon Vice Leg, que es nuestra línea residencial a un precio más accesible, manteniendo los estándares de calidad, certificaciones y garantías, como son 25 años de garantía en el mecanismo, 5 años de garantía en los acabados y todos nuestros productos son grado 13. Contamos con una amplia gama de manijas, perillas y cerrojos que se adaptan a las necesidades para las entradas, recámaras y baños. Cabe mencionar que manejamos los acabados a ser inoxidable, latón antiguo y latón brillante. Y para comenzar a colocar nuestro combo para la entrada principal, vamos a requerir nuestra manija, nuestro cerrojo. Previamente ya tendremos nuestra perforación con un sacavocado de dos tres octavos y nuestra perforación lateral con una broca manita de una pulgada. Lo que vamos a necesitar solamente va a ser un destornillador en cruz. Listo. Y tenemos aquí nuestra manija Falcon y nuestro cerrojo que conforman nuestro combo para instalarlo directamente en nuestra puerta. Nuestra manija Freedom y las demás son ideales para puertas de 35 a 45 milímetros de espesor. Comenzaremos colocándola. Primero nuestro picaporte. queda instalada nuestra manija en nuestra puerta. Comprobamos su mecanismo. Le damos el cerrojo y la bloqueamos. Perfecto. Queda instalada. Y comenzaremos ahora colocándonos nuestro cerrojo Falcon. Como ven, todos los cerrojos y cerraduras cuentan con su plantilla de instalación. De nueva cuenta, instalaremos primero nuestro picaporte. Estad. 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 Y ajustamos bien nuestros tornillos para que quede bien fijado nuestro cerrojo auxiliar. Listo. Comprobamos que esté funcionando perfectamente. Nuestro cerrojo mariposa. Y también contamos con el cerrojo llave-llave. Respecto de las necesidades de cada usuario. Listo. Y así de fácil es colocar nuestro combo para una entrada principal. Cabe mencionar que nuestro cerrojo cuenta con un dispositivo anti-segueta. Por contar con una pulgada de penetración y un arma de acero templado que evita los cortes. Nuestra manija también cuenta con un dispositivo anti-tarjeta. Que la bloquea automáticamente para evitar que pueda ser abierta tan fácilmente. Para las personas que ya cuentan con una perilla o una manija en su puerta principal. Le recomendamos incrementar la seguridad de su hogar. Colocando un cerrojo llave-llave o llave mariposa de la marca Falcon Vice-Leg. Todos nuestros productos de la marca Falcon Vice-Leg. Como son las manijas Freedom, Loyalty, Grace, Dream, Fate, nuestros pombos y cerrojos. Los podrás encontrar disponibles en su venta en nuestra tienda en línea www.elgrantlapadero.com Y no te olvides de suscribirte a nuestro canal de Tlapalero TV.